Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are polite and full of drama, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives and boobs, guys, who wrote this, never mind, it's Skin Club. Nada, nada, no ha pasado nada, absolutamente nada, que si me veis la cara brillante es que me acaba de volver a echar crema por las líneas de expresión, que parece que no hay que tener líneas de expresión. ¡BARBOOOOOOOR! Sé que os encanta la manita. Llévanlos a un vlog y hoy volvemos con la caja extrema del último episodio, fue de locos. Nos tocó una P250, que por cierto, qué buena la idea de renombrarlo. Solo hay que venir aquí, darle a... ¿dónde se busca? Escribe eso aquí, caja. Fue una buena idea, fue muy buena idea. En primer lugar ganamos la primera partida, que era la de calentamiento. La segunda partida nos tocó contra un hacker, tal cual. Porque claro, yo hice el vídeo en plan... ¿Creéis que era hacker? Todo el mundo. ¡Era hacker! ¡Hacker espouse! ¡Era hacker! ¡Madre mía, me ha cargado! ¡Poker, cómo huele! Pero hoy, hoy, y nunca, mejor dicho, venimos más fuertes que nunca y diréis, tío, ¿por qué? Porque mirad el paquete que tengo el día de hoy para abrir. Ya que hicimos un contrato de AK47 y no cayó, me he venido arriba y he comprado una caja de la Operación Bravo que tiene un precio de 15 malditos euros, donde nos pueden caer cosas muy tochas como la P2000, la P90, la VP Grafito. Obviamente tienen que estar en buen estado, si no, estampamos dinero. ¿Estáis preparados? ¿De verdad lo estáis? ¿Por qué yo no? ¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenidos, amigos, al sexto episodio de la caja extrema! Suéltamela, Fileshampen, y te lo juro que me haces feliz. ¡Vamos! La tempestad. Vamos a pasarlo genial. A ver, renombrar. ¡Vamos! ¡Tenemos la nueva bestia! ¡Mírala! ¿En qué estado está todo esto? En algo desgastado. O sea, que voy a tener que jugar con una nova. Tiene que durar un big match completo, lo que conlleva que si empezamos a la partida... No cuenta. Armas pesadas. La nova. ¡Qué bestia! Bueno, es que a ver. Si tienes buen aim... Pues la verdad es que puedes ir volando. También te digo que luego le metes dos y le haces 66 y te rayas un poquito. ¡Hostia, cómo iba mirando a cámara lenta, bro! ¡Voy a larga! ¡Cómo lo peta la escopeta! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, ya, ya. Bueno, rachita de dos. Cuidado, eh. Justo se había girado. Ganas de puto vomitar. Lo veo, lo veo. Lo veo ahí. Vamos, lo pillo. ¿Qué hagas tú? ¿Qué tiene que estar por aquí? Ni de coña lo puedo matar. O sea, ¿cuál es el plan B? ¿Volver? Venga. ¡Oh! ¿Vamos? ¡Racha del cuatro! ¡Hola! ¡No, no, no, no! Vaya... Vaya escopetazo en la face, bro. Ya. ¡Ay, mi madre! ¡Oh, Dios! ¡Racha de siete! ¡Hola! 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 Traté me voy a recargar, bro. ¡Oye, de verdad! ¡77 y 57! Podría haberme hecho una racha de 10 ola con la nova, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es lamentable! ¡Claro que sí, hombre! Un 360 fucking nos go in the fucking face. ¡Adiós! Oye, escúchame, si le metes bien, cuidado el rango que tienes. Sí, soy yo el de las escopetas. Ah, vale. Uno de mis hobbies es mirarles a la cara antes de que mueran. Mirad este. ¡Hay que mirarles siempre, hermano! ¡Ada me a perguero! ¡Tío, lo voy a ir! A ver, que si le metes bien, si están parados... ¡Mi madre! ¡Whatever you want! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vaya ten! ¡Una bala racha de 8 otra vez! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Racha de 10! ¡Hostia! ¡Me he liado, me he liado, me he liado! ¡Me he venido arriba! ¿Has visto? ¡Las petardos que mete esto! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dímelo! ¿Estáis viviendo lo mismo que estoy viviendo yo? ¿Que voy 31-9 a Nova? Esto no está pasando. Eso sí, cuando te pones a fallar es una broma, ¿no? Es un cántico gregoriano. Ve uno al fondo. ¡Oh, me lo he llevado yo! ¡Vamos! ¡Sin vergüenza! Eso sí, también cuando le da por fallar es una escopeta de feria, ¿eh? ¡Manco soy yo, tío! ¡Buena! ¡Ay! ¡Fuck! Primera partida, 9 minutos y medio, 45-5-19 con racha de 10. 10 minutos por delante. Armas pesadas, Nova. A ver, ¿alguien tendría que aparecer aquí, no? Está todo esto un poquito vacío. ¡Ah! ¡29 en 1 de headshot! ¡Pero vaya headshot más! Yo te voy a ir disparando desde aquí. ¡Vamos! Oye, que tiene rando, ¿eh? Que yo pensaba que esto no llegaba ni, 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 ni a la puerta de mi casa. Cuando ya me ponen la carita tan fina. Bueno, el primero es como ir un poquito rayado, la verdad. Lo que más tengo que hacer, como falles un tiro, tío. ¡Ah! Aquel era el que le quería meter de lejos. Bueno, lo tengo. ¿Ahora qué? Vaya, vaya headshot. ¡Ah! Lo tenía en la mira. No me lo estoy creyendo, bro. Vaya, qué pena. Yo no sé lo que ha pasado antes, te lo juro. Cómo me he hecho tantas. Voy 10-09. Esto es lo normal, esto es lo habitual. Increíble. 1, 2, 3, 4 recargadas. Hola, buenas tardes. Sí, venid a mí. Te he visto. Y te sigo, te sigo. Soy un perturbado. Toma por culo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero una doble, tío. Tal cual quiero matar con un escopetazo a dos. Es mi única finalidad. ¡Uh! Rancho de dos. Tres escopetazos. Es que es perder mucho tiempo, ¿eh? Tres escopetazos. Llevamos racha de cinco. 78 en tres. Yo soy honesto. Si dijeras que fallo todas, diría, vale. Pero es que estoy apuntando lo mejor que puedo, tío. Yo por qué salto. Si llevo... ¡Meñardo! ¡Vamos! ¡Sí! Doble. Doble con un maldito cartucho. Ya está, ya está. Soy feliz. Y espérate. Tres. Ay. Oye, de verdad. O sea, de más cerca ya no te puedo dar, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahora ya no eres tan maldito, ¿no? Cuando me encuentras cara a cara. Muy complicado, ¿eh? Os lo digo. O sea, hay que jugar con un posicionamiento del arma bestial. Me he volado a treinta en siete minutos. Lo que quiere decir que me podría volar a quince más tirando a una buena racha, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dios, tío! ¡Menudas hostias mete esto, macho! ¡Toma! Bueno, es imposible. O sea, contra tres. Da igual que no fallaras ninguna bala. No te da tiempo. Alex, estoy aquí, bro. Bueno. Bueno. Venga, va. Más. Darme más hostias y total. Es una perturbación, bro. Un minuto, boys. Un minuto. Hostia, qué susto. Vete, va, que hay un par. Ya solo queda uno. Y va a ser mío. Me lo pido yo. ¿Dónde estáis? ¡Wow! ¡Ay! No había nadie en el último video y ni otro, tío. Chavales, hemos quedado segundos, ni tan mal. La primera partida creo que también hemos quedado segundos con más de 40 bajas. Sí. Espero que os haya molado un montón el episodio de hoy. Ojo, la nova, el arma más infravalorada del juego, sin ningún tipo de duda. Y cuidado a las dos dobles o tres dobles. No sé cuántas dobles me he hecho de una sola bala, pero increíble. ¡Nos vemos! ¡Sé felices! Y hasta el próximo video. Agradecería muchísimo, como siempre, en la serie de Caja Extrema. Que dejéis vuestro me gusta, que os suscribáis al canal. Y nos vemos en unos días. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!